¡Hola! Bienvenidos un día más a este canal. Hoy les traigo un nuevo vídeo y como ven tengo la voz tomada. Hace muchos días que no me ven por aquí por YouTube. Llevaba un buen recorrido publicando vídeos súper bien, súper activa, a tope de todo. Pero me puse mala, vinieron exámenes de Daniela, vinieron muchas cosas de repente, entonces tuve que frenar. Porque hasta yo misma lo noté en plan, no puedo, o sea, no puedo gestionar todo esto. Y bueno, por fin me siento aquí para hablar con ustedes un ratito, para contarles y porque también llevo tiempo pensando en hacer este tipo de vídeos. Un poquito más personales, un poquito más, no sé, un poquito más que me conozca. Porque hay mucha gente nueva por aquí por YouTube. Hay gente que me conoce de años, pero hay gente que no, que hace muy poquito que me han conocido por aquí. Entonces quiero compartir con ustedes un ratito de charla, contando un poquito cómo, quién soy, de dónde soy. Muchas preguntas que a veces me preguntan. Y también vamos a estar usando productos de maquillaje así un poco por el aire, sin ningún tipo de guión, por así decirlo. Simplemente vamos a hablar, vamos a ver qué sale de todo este vídeo. Y espero que les guste. Voy a probar algunos productos como esta base de maquillaje de NYX, que me han seguido preguntando qué me ha seguido pareciendo y demás. Y sinceramente la he usado poco después de que hice el review. Entonces, bueno, el iluminador de Saigu, algunos productos que estoy usando y me estoy volviendo súper fan. Así que nada, vamos a empezar. Voy a empezar contando mi historia desde el principio. Y nada, espero que les guste este tipo de vídeos, que nos acerquemos un poquito más y que me conozcan un poquito más. Bueno, ya un poquito más cerca voy a comenzar. Y sinceramente no voy a hacer como un guión del maquillaje que estoy realizando. Simplemente les voy a enseñar el producto para no perder el hilo de lo que les vaya contando. Así que nada, va a ser como una charla entre amigas mientras me preparo. Y vamos a estar aplicando productos que son mis favoritos, otros que hace tiempo que no uso y demás. Bueno, comienzo. Mi nombre es Claudia, yo soy de las Islas Canarias. Soy de... si no lo saben, las Islas Canarias pertenecen a España. Están situadas muy cerca de Marruecos, pero son unas islas, que son ocho islas en concreto, muy bonitas, con mucha naturaleza, con una calidad de vida increíble. O sea, vivimos completamente en el paraíso. Y bueno, si alguien no conoce las Islas Canarias o no ha oído hablar de ellas, que lo dudo, les invito a que busquen información de ellas, porque yo les digo, es el paraíso. Gusta a quien le guste. Así que bueno, decirles que yo nací aquí, justamente aquí donde estoy. No he cambiado mucho mis rumbos. Y es que es verdad que aquí se lleva mucho una familia muy tradicional, muy familiar, muy como... no sé, como una unión bastante importante. Ver esta paletita. Pues eso, que mi familia suele ser como muy unida, una familia pues que prácticamente todos seguimos en el mismo círculo. Las familias canarias son muy muy tradicionales en ese sentido, de que mucha gente sí se va afuera, porque obviamente con el tiempo pues la gente coge otros rumbos, pero normalmente suelen ser muy familiares y como muy apegados. Tengo 27 años, ¿vale? Y como les dije, nací aquí. Yo estudié comercio un ciclo, no estudié una carrera, porque soy una persona muy... que hago lo que me va saliendo en ese momento y sí es verdad que cuando tuve que decidir qué estudiar o en qué seguir, pues continué por hacer un ciclo. Bueno, después de unos años me quedé embarazada y tengo una niña de 7 años, va a cumplir este año 8, o sea, muy fuerte. Yo les conté por aquí todo ese proceso. Yo fui madre con 19 años, o sea, muy jovencita. Mis padres también son muy muy jóvenes, mis padres me tuvieron ahora muy muy joven y yo siempre dije que me gustaría ser madre joven porque yo disfruté de esa etapa y a mí, o sea, me encantaba tener unos padres tan jóvenes. Sí, es verdad que es duro, pero bueno, estoy acompañada de mi pareja, que es como mi pilar fundamental y llevamos, pues... Pues llevamos 8 años juntos, 8, 9, 9, 9 años juntos. Se me estaba ya olvidando un año, pero sí, llevamos 9 años juntos y pues obviamente ya es un pilar muy fundamental en mi vida. En mi vida he pasado por varios trabajos, me he dedicado a varias cosas. He trabajado en tiendas de ropa interior, he trabajado en tiendas de accesorios, ropa, etc. En tiendas de zapatos, he trabajado en ese tipo de tiendas y pues siempre me ha gustado muchísimo el tema del maquillaje. Yo empecé a estudiar maquillaje con 15 años, es muy fuerte, pero cuando hubo un poco de... cuando empezó todo esto de YouTube, yo me adentré muchísimo y fue un poco obsesión en ese momento y dije pues nada, me quiero dedicar a todo esto del maquillaje, me gusta, es algo que me hace feliz y llegó un momento en el que yo no tenía mucho rumbo, que me dejaba llevar un poco, entonces me vino genial porque era como mi escape, mi salida, donde me sentía cómoda. Después de estudiar maquillaje, pues tuve unos años que seguí trabajando de otro tipo de cosas. Como les digo, yo empecé a trabajar con 18 años, mi primer contrato fue con 18 años y me siento muy orgullosa de eso porque fue en un momento donde empecé a sentar ya como los bloques, por así decirlo, de mi vida y me sentía súper orgullosa de haber conseguido eso, un puesto de trabajo, sentirme súper bien, súper realizada y siempre he sido una persona también como muy... que no me dejó... o sea, en ese momento de adolescencia sí me dejaba ayudar mucho y tal pero luego he hecho siempre lo que me ha dado absolutamente la pena en el sentido de que si quería estar en un sitio estaba y... y así. He sido siempre muy responsable y creo que eso a la larga pues se ha visto y eso me gusta. Me siento súper orgullosa de haber conseguido pues trabajo estable, haber tenido una niña tan joven y verla ahora tan adulta y no sé, tan adulta, me refiero a tan grande y bueno, eso que me siento súper orgullosa pero sí es verdad que siempre me he centrado mucho en Daniela, en seguir ayudándola pues a crecer, a estar presente y obviamente ahora mismo también trabajo en un centro de estética a veces pues me falta el tiempo no me puedo dividir más a veces no duermo para poder grabarle y siempre ha sido mi sueño pues crear contenido me gusta muchísimo por mí... si por mí fuera tuvieran vídeos todos los días porque de verdad es algo que me apasiona que lo llevo haciendo muchísimos años yo antes de este canal que tiene un montón de tiempo tenía otro que... que llegué en su momento a bastantes seguidores pero lo quité porque fue como otra etapa de mi vida y ustedes saben que en la adolescencia es complicado entender a un adolescente así que lo borré en ese momento y no me arrepiento sinceramente porque esta ha sido como una familia un poco más estable y me ha gustado mucho más sí es verdad que siempre he tenido el handicap de la falta de tiempo de quererme dedicar más a esto y no tener el tiempo de que me pase factura al final en la salud en el tiempo que empleo en mi familia porque esto quita mucho mucho tiempo pero siempre he intentado hacerlo y ahora es cuando siento que es el momento de meterle más caña porque me gusta muchísimo creo que estoy segura de lo que hago y de lo que me gusta así que ahora quiero meterle muchísima más caña pero como ven a veces salen imprevistos y pues cosas que no puedo gestionar o gestionar todo el tiempo que me gustaría porque ya les digo que yo trabajo en el centro de estética estoy súper contenta me he especializado un montón en extensiones de pestañas pues sigo creciendo obviamente pero lo que más me gusta de ese trabajo pues son las extensiones de pestañas ya se los he contado en otros vídeos y demás y bueno aunque yo siempre intento hacer como un... no una doble vida en el sentido de si no me gusta contarles por aquí maquillaje ese tipo de cosas y no tanto mi vida personal o en lo que me dedico no les suelo compartir tanto eso a veces les cuento un poquito para aquí o un poquito para allá pero no suele ser un contenido que yo les haga mucho pero me gustaría si a ustedes les gusta hacerles más contenido un poquito más también de lo que hago diariamente bueno como les decía yo estudié maquillaje desde que tengo 15 años o sea muy fuerte muy muy fuerte porque ya hace 12 años que empecé con esto del tema del maquillaje que me ilusioné y quería probar cosas pues diferentes y demás y la verdad es que ahora miro hacia atrás y digo wow cuánto hemos crecido cuánto he aprendido y normalmente o puedo decir que he aprendido bastante prácticamente sola si es verdad que hice mi primer curso con eso con 15 años y me enseñaron las cosas básicas que ahora prácticamente se emplean cosas muy muy diferentes a lo que yo aprendí en su momento pero como siempre he estado conectada con este mundo de las redes sociales de youtube y todo eso siempre me he ido como cogiendo lo mejor de cada cosa y cuando cómo empezar con esto del mundo del maquillaje o a maquillar y demás bueno yo no creo que yo sea una experta porque ya les digo que siempre ha sido como mi segunda parte nunca me he dedicado 100% al maquillaje me encantaría obviamente pero nunca nunca he sido tan valiente como de tirarme a la piscina y si es verdad que ahora pues por mi trabajo y demás ahora conecto más con el tema del maquillaje maquillo muchísimo más a nivel profesional pero nunca me he tirado de lleno al mundo del maquillaje aparte como les digo en la estética me gustan otras cosas pero si es verdad que pienso que tener alguna formación básica y después ir cogiendo de aquí y de allá que ahora hay un montón de contenido gratis pues por redes en instagram en youtube en lo que sea creo que nos da una herramienta muy muy increíble y bueno pues que yo la aprovecharía como yo la aproveché yo creo que es la clave y además si te apasionas de este mundo va a ser muy fácil engancharte a seguir aprendiendo como les contaba antes yo empecé a trabajar muy muy pronto básicamente desde que pude empecé a trabajar porque yo soy una persona muy independiente aunque le parezca muy fuerte soy una persona que ama estar sola o sea adoro estar sola y lo disfruto muchísimo y creo que también por eso este tipo de trabajo o de creador de contenido y demás me gusta tanto porque es estar sola y crear o sea eso es como necesito eso todos los días de mi vida y a veces pues obviamente me frustro como cualquier otra persona porque lo quiere hacer más lo quiere tener más tiempo para desarrollar ese tipo de cosas donde sea creatividad y no no lo tengo así que por eso a veces también me frustro un poco quiero cosas diferentes y por supuesto me encantaría dedicarme pues muchísimo más tiempo a esto de crear contenido o sea ideas tengo para parar un tren o sea Nelson a veces me dice pero por favor para o sea para esa cabecita porque es que no puedes ni dormir de lo de lo rucurucu que estoy todo el día pero voy a coger una eyeliner con un eyeliner marrón y bueno es eso que me gusta estar creando me gusta hacer cosas diferentes disfruto tanto hacer contenido obviamente mayoritariamente para para youtube porque yo creo que youtube de las plataformas que tenemos ahora mismo es de las más agradecidas en el sentido de que si alguien te ve en youtube es porque de verdad te le gusta o sea en instagram o en tiktok o en otras redes es más por pasar y bueno lo que te vaya surgiendo pero quien te ve en youtube es que te quiere o sea quiere más contenido tuyo le gusta tu contenido y es porque yo soy súper fiel admiradora de muchísimos youtubers me gusta muchísimo youtube o sea yo creo que no podría vivir sin esta plataforma pero ya no por crear yo sino porque la consumo un montón y me gusta un montón aunque sea una de a veces muy mal por mi parte una creadora no una creadora una una seguidora poco interactiva porque suelo ser de las que ve vídeos y interactúo poco muy mal por mi parte obviamente porque a mi me encanta que interactúen conmigo o sea yo creo que al resto también pero creo que ya con que tengan el tiempo de ver mis vídeos de de verlos de darle me gusta y aunque no tengan tiempo de escribir un comentario como me podría pasar a mi por ejemplo o sea yo sé que es ya un premio increíble ya alguien que te pueda que te vea en youtube es un premio increíble porque es un tiempo que te está dando bastante grande no son 30 segundos un minuto te está dando un valor importantísimo y ya les digo que creo que con esta plataforma se llega muchísimo más a más gente en el sentido de de verdad o sea el llegar bien entonces es una plataforma que adoro que amo y que me parece que estoy muy agradecida de formar parte de ella aunque sea en una cantidad muy pequeña pero bueno creo que con el tiempo puedo llegar a más gente y que les gusta mi contenido que eso es vamos para mí lo máximo porque a mí me encanta hacerlo de verdad cuando les digo que me encanta hacerlo es que yo podría estar todo el día haciendo esto obviamente cuando ya pasa no tan hobby sino un poquito más de trabajo ya te presionas un poquito más pues a veces es como hoy no me apetece tanto o no me apetece tanto dar la cara pero sinceramente lo podría estar haciendo siempre así que bueno esperemos que con el tiempo pues pueda ser más y más contenido ya les he dicho que estoy intentando subir tres vídeos a la semana mínimo dos y subirlos bien subir contenido divertido guay de maquillaje que al final es lo que a mí me gusta y me gusta consumir obviamente me encantaría hacer otro tipo de contenido un poquito más de lifestyle o del día a día eso a mí me encantaría hacerlo pero si es verdad que eso lleva muchísimo muchísimo tiempo y que ahora mismo pues no lo tengo y no lo podría gestionar bien entonces bueno a la larga si esto va creciendo y podemos ir permitiéndonos tener más tiempo para esto me encantaría por supuesto hacer vlogs semanales o cosas así eso me fliparía hacer un contenido que yo también disfruto muchísimo y que me gusta un montón pero obviamente ahora mismo sería incapaz de gestionar ese tipo de contenido bueno sigo voy a poner máscara de pestañas porque ya me he hecho ahí un par de sombritas marrones un eyeliner marrón muy muy de mi estilo muy que ustedes saben que a veces yo me vengo arriba y me hago otro tipo de maquillaje pero hay otras veces que que yo soy muy de dos sombritas eyeliner y tirado así que bueno me voy a poner máscara de pestañas bueno y eso mucha gente también me dice que que si soy latinoamericana que si tengo acento venezolano otro tipo de acento y no pero les tengo una aclaración para eso que yo algunas veces se las escribo y es que seguramente si eres venezolano sabes pero muchísima gente emigró de Canarias a Venezuela por así decirlo mis bisabuelos en este caso mi bisabuelo emigró a a Venezuela tiene familia en Venezuela o tenemos familia en Venezuela porque tiene hermanos o y demás entonces pues obviamente tenemos raíces no somos venezolanos pero si lo saben o sea si no lo saben bueno los canarios tienen como muchas raíces como muy divididas también en Cuba entonces pues tenemos palabras que se nos pueden parecer o palabras que tú digas ¿por qué hablas así esta chica? si no es cubana o no es venezolana o tenemos raíces al igual que la comida por ejemplo mucha gente me dice no tanto por aquí sino gente que ya me conoce más del día a día porque sabes hacer la comida venezolana o sea porque y es que es eso que he vivido con arepas toda mi vida con empanadas con tequeño toda mi vida o sea eso lo he visto yo toda mi vida en mi casa así que es como una pequeña parte de la cultura es más también he tenido conocidos o que estudiaron conmigo que venían de Venezuela entonces al final es como una pequeña unión entre varias culturas que se reúnen todas aquí en Canarias porque ya les digo que esto es el paraíso y bueno me voy a poner este producto que estoy usando bastante que es de Fenty Beauty Fenty Skin no Beauty Skin que es como una hidratante primer no sé está muy guay este producto deja la piel súper bonita para poner base de maquillaje pero aún así no tiene nada por así decirlo en concreto simplemente un hidratante y bueno ahí les resuelvo la duda de por qué a lo mejor me parezco o tengo ese tipo de palabras o que les suele ser familiar siendo de España vale y bueno voy a pasar a la base ya les digo no es una base que haya estado usando demasiado porque no me he dado cuenta sinceramente no porque no me haya gustado sino porque simplemente no me he dado cuenta de usarla un poquito más y bueno me encantaría saber si les gustan este tipo de vídeos y qué más quieren saber de mi vida si no sé si quieren saber alguna historia en concreto bueno quiero contarles una curiosidad y es que Nelson y yo como les dije antes llevamos nueve años juntos pero nosotros nos conocimos desde que yo tenía trece años trece o sea muy fuerte y siempre hemos estado en contacto más o menos porque cada uno obviamente tenía su vida pero siempre hemos tenido el contacto de hablar de estar conectados de ser amigos y hasta aquí llegó el día el día que de verdad o sea atracción había sí o sí desde el minuto uno pero obviamente la diferencia de edad de trece a la que tenía Nelson era muy grande en ese momento ahora ya pues prácticamente no pero en ese momento era muy grande pero bueno Nelson y yo llevamos cinco años pero ya les digo cinco años yo trece y el cinco años más no en ese momento no era el momento y ya les digo que yo soy de las personas que tienen las cosas y las ideas muy claras y yo pues no obviamente no era el momento y obviamente el momento era años después y pues seguimos seguimos juntos y la verdad que muy muy contentos de la familia que hemos logrado y conseguido juntos así que muy muy guay y nada eso que por si les parecía tan porque hay veces que me dicen pero sigues con él o sea en plan la gente que nos conoce desde ese entonces siguen juntas es que es muy fuerte y pues yo creo que ya nos gustó estar juntos y lo disfrutamos y la verdad que estoy muy 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 contenta de tener este compañero de vida y bueno que me pongo hasta nostálgica pero bueno voy a poner le he puesto dos correctores diferentes el de MAC el Studio Fix y el de Huda porque este es más naranjita y el otro es más iluminador y eso aparte de qué quieren saber más de mí si les gustan este tipo de vídeos y demás pues saber qué contenido quieren seguir viendo en este canal qué contenido a ver yo tengo vídeos bastante planeados y a corto plazo pero como estoy subiendo tanto contenido pues hay días pues hay días que me faltan me faltan ideas me faltan no sé si les estoy aburriendo si no aunque creo que les está gustando mucho el contenido que estoy subiendo pero me gustaría saber qué más quieren ver entonces nada decirles que pues se vienen haul obviamente se viene seguir con la depuración de maquillaje que la tenemos ahí a mitad se vienen pues review de productos nuevos se vienen reviews de productos que no utilizo ya en mi colección de maquillaje y por qué se vienen cositas guays pero me gusta saber un poquito más así que me encantaría saber qué opinan ustedes qué quieren ver qué les apetece me dijeron también que les gustan mucho los reviews de las paletas de Jeffree Star y que iba si hacía la nueva la última no la la de neutros no la he comprado tengo la última 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 es así que la van a ver en un haul pronto y obviamente en un review pronto pero la de neutros no porque estuve muy tentada pero todavía no sé no sé si es una paleta que me gustaría pero bueno cuéntenme cuéntenme aquí debajo qué quieren ver primero si les gustan esos reviews de paletas reviews de productos así más juntos los de bases de maquillaje ya tengo claro que les gustan individuales porque es que los ven muchísimo más que cuando junto muchos productos así que guay porque a mí también me gusta hacerlos como por separado vídeos más compactos y bueno se han dado cuenta cómo me estoy haciendo las ajustes últimamente porque es esto lo que me hago no sé estoy en modo no quiero hacerme cejas solo me las fijo con este producto de Benefit que Nelson y yo somos muy amantes de él o sea los dos tenemos uno cada uno es lo máximo es el 24 horas Brow Set lo máximo pero bueno la base es súper mate estoy recordándola y no la recordaba tan mate en mi piel oh no también es verdad que estando mala y todo pues todo se reseca muchísimo pero bueno continúo voy a usar estos pronunciadores de Jewel o sea me están o sea los estoy amando locamente o sea es demasiado bonito y no sé creo que últimamente me estoy pasando de naranja con esos bronceadores pero es que me encanta no puedo parar de utilizar este bronceador yo hace tiempo que no lo veo en ninguna tienda pero seguro creo que el look fantastic lo tienen no lo sé pero bueno eso que estoy amando estos productos este bronceador o sea muy mucho queda súper bonito súper natural lo que hoy lo estoy usando con una brocha un poquito más amplia y no sé si me gusta con una brocha un poquito más compacta pero miren qué bonito queda qué natural cap luego estoy súper fan de estos colores también rosas chicles en las mejillas no sé si es porque ahora está como el boom del rosa chicle en las mejillas pero entonces están todas las no sé las facciones no sé me gusta muchísimo y estoy muy fan este es de de WALP y me voy a poner un poquito un poquito nada más del iluminador de Saigoo con María Catalá el Aura que les hice un un vídeo es que así este iluminador o sea el empaque el empaque en el empaque no no llama nada la atención pero una vez puesto es demasiado bonito obviamente no tiene nada de shimmer y yo creo que este ya está agotado porque lo vi el otro día en en su perfil pero es que es súper bonito lo ponemos sutilmente queda precioso lo pones un poquito más queda precioso también es que me está fascinando pero fascinando muy mucho me voy a poner un conocido muy conocido para mí que es este labial de los de Maybelline los vinil ink este es de tono 35 chiquito me estoy haciendo súper fantamendo estos labiales no puedo parar de usarlos así que nada como siempre agítelos bien miren qué bonito qué natural y es súper cómodo de llevar y nada así estamos listas se ha acabado al final unos rabillos que al final se ha convertido en unos súper rabillos así que nada así un poquito más despelujadilla hoy no me apetecié nada volverme a planchar el pelo así que ha sido como coleta y hacia atrás este look que se usa muchísimo ahora pero me empecé a sacar unos rabillos y miren todo lo que me he sacado ya muy mal así que nada bueno así viene el maquillaje decirles que la base es muy mate es muy ligera en el rostro pero es muy mate y no sé creo que últimamente no tengo yo la piel como para este tipo de bases creo que para pieles que sean un poquito más grasas y demás les va a gustar bastante pero yo últimamente estoy como con productos como que se vea más efecto piel así que nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado espero que les haya parecido interesante y diferente no sé me apetecía sentarme a hablar sin más que llevo un montón de tiempo como probando cositas hablando de otras cosas y demás y no me había sentado aquí a contarles un poquito de mí como sé que hay gente que es nueva pues me encanta que me conozcan un poquito más y ya les digo cuéntenme aquí debajo que quieren saber más de mí porque yo quiero ser como quiero que seamos como una familia así que creo que lo podemos conseguir y que va a estar muy guay así que nada eso que me encantaría saber y a las que llevan aquí tiempo conmigo cuéntenme desde cuándo llevan conmigo si se acuerdan así que nada más un beso enorme nos vemos próximamente en un nuevo vídeo no se olviden suscribirse aquí debajo darle manita arriba clica en la campanita para que les avise de todos los vídeos nuevos aquí en este canal y espero que no les haya molestado mi voz y mi cogestión que tengo en estos días que no entiendo de verdad pero bueno un beso muy fuerte bye 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 bye